¿Qué onda, bandales? Salud de Rameca de Nasi. Pues bueno, señores, continuamos con el World Truck de Sainz Road The Tier. Vamos a ver qué tal nos va, señores, en estos episodios. Y continuamos aquí con la morrita semi-desnuda, güey. Por cierto, está bien pinche buena, cabrón. Miren nada más esos glúteos, vato. Esos pechotes. Pues bueno, señores, vamos a continuar. A ver, aquí a la verga. Hay enemigos luego, luego saliendo, güey. A ver. Voy a robar un pinche auto, güey. Atropellaron a ese verga, güey. Se pasan de lanza, cabrón. A ver. Vamos a ver, señores. No, aquí no era. Era mapa misiones. Aquí hay una misión. Dice que estoy aquí. Ok. Bueno, señores, vamos a la misión. Casi choque. Me dieron puntos, ¿verdad? Ah, dan puntos cada que hago una maniobra extrema, ¿no? Digo yo. Digo yo que así es el pedo, señores. Espero que les esté gustando, señores. También recuerden dejar su like. Ya saben que los likes apoyan muchísimo. También compartirlo en sus redes sociales. Eso también me ayuda muchísimo y ayuda al crecimiento de este canal, señores. Bueno, por lo menos me aparecen indicadores, güey. Hacia dónde tengo que doblar, ¿no? Cosa que en Grand Theft Auto no aparece. Se ve chingón el juego. La neta, la neta, se ve Pokémagre. En PC. Estoy jugando en PC, señores. Si quieren agregarme a Steam. Pues mi Steam, mi perfil de Steam es Ramecadenas. Así como mi canal, Ramecadenas. Lógicamente, sin el MX. Nada más Ramecadenas. Vamos, vamos. Bum, 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 bum. Maniobra vacía. Cabrón, cabrón. Ups. Lo siento. Hemos llegado a nuestro objetivo. Un video nada más para ver cómo llega ese, güey. Te impresiona ver una mujer tan buena desnuda en la calle, ¿verdad, perra? ¿Qué hacemos, güey? O sea, ¿qué putas hacemos? ¿Nos subimos al auto? ¿Qué pedo? A ver. Es que no dicen, güey. O sea, no me decía nada. No me decía, sube al auto o haz algo, güey. Exactamente feliz, güey. Lo sé, pero tú siempre estás estupendo. Nuestra chica no es tan locura como tú. Ella va a estar bien. Tengo la confianza en ella. Bum, 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 bum. ¿Qué hay aquí, güey? ¿Por qué me aparece ese símbolo? Están en los Saints. Hace un tiempo ahora. ¡D*****. ¿Qué hubo ahí atrás? Prácticamente el auto. No sé qué. Verga, güey. Imagen as the signet. Oye, a ver. Cirugía para cambiar la imagen. A ver, a ver, a ver. Quiero hacerle unas modificaciones de cara a esta vieja, güey. Vamos a ver si puedo entrar sin perder la misión, güey. Cirujanos plásticos. La operación cuesta 500. ¿Quieres pasar por cirujanos? Sí, güey. Ok. 500 simples miserables dólares, señores. Vamos a modificarle la cara, güey. Cicatriz grande, no. O lluelo, no. No, 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 no. No, no quiero rasgos de la cara. Quiero algo que ver con... Coronilla, que es la parte de arriba, güey. Vamos a ponerla sin tanta coronilla. Que se le va a inflamar esa madre, güey. Altura de la coronilla. No, sí, vamos a dejarla en 50, güey. Aquí, no sé qué madre estoy modificando, güey. Ah, ya, 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 ya. Ese pedo. Vamos a dejarlo en cero. Es que no sé, de perfil se ve mejor así, güey. A ver. Digo, no, no, era este. Vamos a dejarlo en 35, a ver. 35. Anchura de ocupicio, no sé qué verga es eso. Está atrás ese pedo, güey, a ver. Vamos a dejarlo en cero, güey. Profundidad de nuca. Está de la chingada ese pedo, güey. Vamos a dejarla así sin tanta nuca, güey. Y anchura de la nuca, qué pedo con esto, a ver. Así en cero. ¡A la chingada, tú! Aceptamos. Frente. Voy a dejarlo en 50, güey. O ya sé, güey. ¿Qué tal hacemos esto, güey? Sí, sí, verga. Aleatorio. No, no, no. Está demasiado de la verga, güey. Ni se diga, güey. La puta. O sea, mejor ni le hubiera puesto aleatorio, güey. Mira los esperpentos de mal que me está haciendo esta verga, güey. ¿Por qué alguien querría hacerse una cirugía plástica para quedar así, güey? Como un alien. O sea, no entiendo. O sea, es ilógico, verga. Yo lo que quiero... Quiero que me pongan un aleatorio de una supermodelo, verga. O algo así. Una supermodelo. ¡Coño, no un alien! No, ¿sabes qué? De esta la mierda. A ver. Salir, verga. ¿Es que me quieres salir de la imagen de Cygnet? Sí, verga. Ok. No. Sí me la diseñaron las perras, güey. A ver. ¡A la puta! No, güey. Yo no quería que me la dejaran así, güey. ¡Ya, la verga! Penny peluto. No, no. No quiero ningún rasgo. Muy bien. Sin rasgos. Coronilla. Vamos a dejar... Todo en 50, güey. A ver. 50. Vamos a dejar todo en 50. Y ya, güey. Mejor voy a dejar todo como estaba, güey. Me estoy tomando demasiado tiempo... Este... Hacer las modificaciones. La verdad, estoy perdiendo tiempo de video, ¿eh? Sinceramente. Entonces, mejor voy a dejar todo como estaba. Y ya yo, fuera de cámaras, voy a hacer las modificaciones del personaje, güey. Con tiempo. Para que ustedes también no estén aquí, pues, perdiendo el tiempo, ¿no? Viéndome cómo putas modifico este mono, güey. Que ya de por sí el capítulo número 2 que subí de esta serie... Prácticamente todo el puto capítulo fue pura modificación de mono. O sea, realmente perdí el tiempo a lo bestia, ¿eh? Pues para no perderlo, señores. Vamos a ver. Dejamos todo en 50. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 La forma del personaje. Esta es la ventaja. La verdad, pensé que no se iba a poder, güey. Yo pensé que ya iba a quedar así para siempre. Pero bueno. Ya vi que sí existe la opción. Como les digo, voy a modificar este pedo fuera de cámaras. Para que ustedes no estén aquí perdiendo el tiempo como lo están haciendo ahorita, señores. Barbilla. La madre, cabrón. 50. 50. 50. 50. Y 50. Muy bien. Mandíbula. 50. 50. Lo que igual necesito es comprar un poco de ropa. Aunque traerla desnuda está bien... Bien cachondón, como quien dice, güey. Ya, nada más eso es lo único que le modifique, güey. Galería de personajes, a ver. Sube tu personaje para conseguir un logro. Lo visualiza, bla, bla, bla. Comunicando con el sitio de la que crear una nueva ID. ¿Qué verga es esto, güey? No sé, verga. Personalidad, güey. Voz cumplida y provocación. Ah, miren, puedo cambiar la voz. Vamos a ponerle voz de zombi tantito, güey. A ver cómo suena en los próximos capítulos, ¿no? Va a estar cabrón el pedo, ¿o no? Una mujer tan sexy con esa voz tan deplorable, güey. Ahora sí, continuamos con el objetivo. Disculpen, señores. Disculpen el retardo, ¿eh? Yo creo que sí me aventé como unos 6, 7 minutos mínimo aquí, güey. Bien perdiditos. A la madre. Yo no me meto en pedos, güey. Con la policía, mejor. Hasta ahorita no he visto un solo taxi aquí, señores. Yo creo que no ha de haber taxi. ¡A la verga! Hijos de perra, güey. Ese maldito... Ese maldita Homer se me atravesó horrible, güey. Horrible. Haga más policía, güey. Siento, amigo. Objetivo está aquí. Tenemos este pedo aquí. Ahí está. Estamos en el mecánico. Ah, puedo hacerle mejoras, venga. ¿Quieres comprar este objeto? No, pero te prete de torque, resistencia de neumáticos, parachoques reforzado. Está bueno, güey. Para que aguante un poco más los putazos, a ver. Chasis reforzado. Sistema de nitro. Mejora. Bien. Cortarrodillas, sí, con cuchillas, re táctiles en los neumáticos. Muy bien, muy bien. Torque, vamos a comprarle Torque, güey. Y resistencia de neumáticos. Ya compré uno de cada uno. Ahora en carrocería. Ah, venga, venga. Vamos a comprar este que se ve más hacer. O este, mejor este, güey. Para mí que la forma correcta de los escapes debería de ser así, güey, redondo. Vamos a comprar esto. Gastándome toda mi pinche fortuna, güey. Mis pinches modificaciones del carro, güey. Ah, los espejos realmente son una mamada. Vamos a dejarlos así. Opción 2. Techo. Ah, convertir. Ah, su madre. Te mojas, te mojas. Opción 2. Spoilers. Vamos a ponerle... Este spoiler se ve mamalón, güey. Pegatinas. Hasta pegatinas puedo ponerles, güey. Vamos a ponerle pegatinas. Color blanca. Aceptar. Ah, la puta. Si está master, güey. Verde, verga. Porque yo soy un fanático del color verde. Además, que hago el juego con los ojos de la chava, güey. No, ya sí se va a ver muy cagado, güey. Mejor así nada más. O no, a ver, a ver, a ver. Si quitamos esta pegatina, güey. No, a verga. No, no, no. Pegatina. Y ponemos pegatina 3. Yo creo que se ve menos culero así, güey. Como que más decente, no sé. A ver, pegatina 2. Vamos a esta. Sí, güey. Como madre, ¿no? Se ve más decente con la pegatina 3, güey. Se ve menos de payasos, a madre, güey. Colores. Color de carrocería. Vamos a ponerlo color... Color negro está bien, güey. Realmente no...